Presencia esperanzadora En el libro del Apocalipsis capítulo 20 del versículo 1 al 11 y después en el capítulo 21 al versículo 2 nos son presentadas una visión y con muchos elementos, pero hay una presencia que nos da razón de esperanza. Se dice que hay un trono, un trono que es magnífico y brillante y que sobre todo hay alguien que está sentado en este trono. Decir que hay una presencia, una presencia que nos puede dar esperanza, que hay alguien que está sentado en el trono. El trono es siempre para un rey y este rey puede juzgar. Entonces es una figura que tiene como tres razones de esperanza. Es alguien, alguien que no tenemos el nombre, pero que va más allá de nuestro pensar, va más allá de lo que podemos esperar. Es alguien que no se puede decir, que está sentado. Es la posición de la soberanía o de la tranquilidad. Y lo vemos en el texto, nos dice que fueron presentados ante el cielo y la tierra y tuvieron que desaparecer. Como si hubiera una soberanía en esta presencia. Y la tercera razón es de que cada persona que murió será presentada ante él con sus obras y él dará sentencia. Así entonces tenemos como tres razones de esperanza. Una presencia, una presencia que tiene la soberanía y la justicia, nos puede dar tranquilidad, tener alguien que puede dar tranquilidad y justicia. Así entonces, siendo que estamos a poco de empezar nuestro adviento, a poco de esperar la venida de aquel que puede juzgar y que puede dar justicia. Podemos empezar desde hoy, hacer este trabajo de esperanza, de esperar y de decir que queremos estar en presencia. Podemos dar cinco o diez minutos o una hora en presencia de aquel que nos puede ayudar a estar en soberanía, en tranquilidad. Y que puede juzgar nuestros actos, puesto que ve nuestro interior, puesto que ve nuestro corazón.